Hola, bienvenidos a tu Orientación Hipotecaria. Hoy les vamos a estar hablando de la importancia de los depósitos en efectivo en tus estados bancarios durante una transacción hipotecaria. Cuando estás haciendo una transacción hipotecaria, siempre te van a salir mínimo los últimos dos meses de estados bancarios para confirmar tus fondos y muchas veces para confirmar el depósito de la nómina que recibas. Es importante que tengas cuidado con los depósitos adicionales que realizas en tus estados bancarios y mucho más si son en efectivo. Te preguntarás para qué el banco necesita saber la procedencia de esos depósitos. Sencillo, el banco siempre se tiene que asegurar de dónde provienen todos los fondos que vas a utilizar en la transacción hipotecaria y mucho más si están en tu cuenta principal. Es importante que si tienes dinero en efectivo en tu propiedad que deseas depositar para utilizar en la transacción, tengas justificación de dónde proviene, ya sea que hiciste una venta de un vehículo o algún otro servicio. Tengas esas facturas o alguna evidencia que puedas sustentar de dónde salió ese dinero. Si no la tienes, mi recomendación es que no utilices ese dinero para la transacción y muchísimo menos lo deposites. También es importante que tengas mucho cuidado con las transacciones mediante plataformas electrónicas, sea a PH móvil, Paypal o cualquier otra. Tienes que tener justificación de dónde proviene. Sabes que para cualquier duda o pregunta estoy disponible a través de mis redes sociales Facebook o Instagram como Mili Serrano MLO. Chao. Chao.